es arte guapo qué pasa gente aquí estamos con el parche 12.7 vale vamos a ver qué tal qué tal los cambios no he mirado nada así que ni puta idea antes de seguir deciros que ya sabéis que hago cursos privados de clases de lol para que haya gente que esté piano en él o esté bajando divisiones o pues no se va a jugar con algún campeón o quiere aprender a jugar y mejorar con algún campeón o quiera mejorar su micro gaming su micro game vale es para ello contactar conmigo en la descripción tenéis mi grupo de whatsapp instagram o mi score me abrí por ahí ya está también en la descripción tenéis luego mi canal de tweets y el link de g best vale eso eso que veis ahí detrás yo lo aconsejo 100% vale pero bueno ya sin más dilación vamos a ir al parche a ver a ver qué nos trae duro nerf a la serie por mí perfecto es un personaje de letón mucho asco lo siento pero es así y buff a yasuo y wukong y más vale ya son a ver veamos no te pache de tal tal buff a campeones buen la de las tijeritas el cel de devuelto de la y cambia de 50 por ciento a 60 por ciento vale son 10 por ciento tampoco que sea la hostia pero el cd de la r cambia 120 80 segundos a 180 segundos es así que le van a favorecer el early game vale ya sabéis que el el game va a seguir siendo lo mismo el tema el cd de la r va a tener ante la r pues en early game al principio aparte de la partida es un bufillo pero vamos tampoco es que sea aquí gran cosa en panteón la longitud de la q es el en los tienes que mete la longitud de la q cambia de 50 y 550 600 o pues hace que tiene más más es más larga vamos la habilidad el ancho de la q cambia de 150 a 120 a vale pero le baja la vale digamos que ahora es más larga pero menos ancha vale eso está bien siempre y cuando sepas tirarla digamos que esto yo este cambio es más para pues aquello que se le dé muy bien cual con panteón ahora la e no ralentiza panteón hostia eso este es interesante para hacer una tontería la es lo del escudito que defiende tal para hacer una tontería pero es de que ya no le ralentice no está mal ahora la r llega a 0.25 segundos más rápido vale eso se va a notar a la hora de a la hora de tirar la r en medio de una teamfight y tal pues bueno llegas un poco más rápido para hacer una tontería pero todas estas mierdas se notan la regeneración de vida cada cinco segundos cambia de 9 a 7.5 y vale vamos que va a regenerarse menos va a aguantar menos a línea ok vi ya eso la vida base cambio 490 a 520 ostias 30 de vida quiera que no se nota el cd de la cambia 80 30 70 30 10 segundos en early el que más es lo mismo pero el cd de la r esto a ver el bufo este se va a notar más que ahora porque como te comas el cd de la r de yas o suele ser kill vamos con jone el cd de la r cambia de 120 a 80 segundos de 120 60 segundos ostias el cd de la r cambia vale en led game o sea puta oye pues pues cuidado porque el de yas o había 80 30 70 30 en cambio este cambia de 120 80 a 120 60 a ver las cosas como son jones está muy roto y la región está rota de cojones así que eso de que tenga la r antes luego en plan no no me hace ni puta gracia pero cuidado es un campeón que puto odio también tanto ya ya suelo en parte si me gusta porque te divertí está pero yo ni es que mecánicamente me parece bastante fácil de usar y para los rotos que está es como joder q con hacía mucho no lo tocaban algo con el cd de la q cambie no es siete segundos a 8 con 6 8 o 6 segundos que está bien un segundo por nivel está bien el cd de la w la q se los tienen el bastonazo de mete la el cd de la w o sea es el de la copia cambia 20 16 segundos a 20 12 segundos no estaban no está mal ahora el del game se va a notar no le pues está bastante de la w de w con está muy bien puede atravesar muro guau puede atravesar muros ostias esto sí esto sí esto sí me gusta parece una tontería esto sí me mola a ver los muros van a ser pues los tipos muros finitos no como el de top que hay en la fruta explosiva por ejemplo que es un muro chiquitito pero ostias para hacer una tontería esto pero no subestiméis y nada que está bastante bien ahora el daño aumentado de los muestros a los muestros con la e cambia de 150 por ciento a 180 a los muestros la es lo de que te divides y tal y hace daño y luego ya te da velocidad de ataque y eso está bien el ap ratio de la e aumenta 80 por ciento al 100 por ciento mal no estaban estas dos cosas me interesan bastante y sobre todo de poder atravesar muros me ha molado veamos que tal w con a mi es que me encanta w con como personaje nico el daño de w aumenta de 50 130 a 50 170 ostias es bastante que pasa una tontería pero son 40 cuidado 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 es mucho la velocidad de movimiento w aumenta a 100 de 10 30 por ciento a 100 a 10 40 por ciento vale no creo que sea un un buffo de la hostia pero sí que es verdad que yo creo que nico necesitaba un poquito gamplano joder este sí que necesita el daño de la pasiva aumenta de 55 225 a 55 310 vale esto sí se va a notar lo de la pasiva el foquito y eso el coste de maná w aumenta de 80 120 a 60 100 100 vale vale si es que es verdad que la w yo usé hace poco a gran plan y joder gasta muchísimo la puto w el maná esto está bien y esto va bastante bien aún así en plan así va a estar en el meta no me sigue pareciendo puta mira de champ lo siento pero es así a no ser que deseas el puto amo seas ya master o chan en gritar y para subir el o no usar otros champs calista el maná base aumenta de 250 a 300 por si malas no estoy grabando no vale digo es que como no está grabando mercado la puta el maná base aumenta de 250 a 300 vale la velocidad de movimiento aumenta de 325 a 330 se nota 5 más está bien velocidad y ataque por nivel aumenta de 4.5 esto se va a notar más evidentemente y más siendo una dc y más como calista es un personaje que luego se termina moviendo que flipas esto sí se le va a notar bastante en el maná bueno 50 y velocidad movimiento bueno todo lo que se acorre un poco más pues termina ayudando y bastante bueno a lo mejor se escala un poquito gracias de abufillo y tal pero tampoco se va a poner entre los mejores a veces ni de coño lilia el ratio de curación de la pasiva aumenta de 12% de ap a 20% de ap es bastante porcentaje es un 8% más cuidado el año del w aumenta de 70 a 150 a 80 a 160 bueno 10 por un nivel se va a notar además lilia es un personaje muy subestima y no estaba esta rotilla en la cabrona no está tan tan mal en el meta así que cartus el daño aumenta aumentado de la q a monstruos de la jungla aumenta 85 a 95 por ciento o sea 6 10 por ciento más vamos a volver a ver a cartas jungla full es que se dejó de ver y lo vamos a volver a ver hacia cien por cien porque la cual además la tienes cada tres segundos incluso en early game si escucháis ruidos raros en mi vecina vale que es probable que me está escuchando en el fa campeones cd y cambios de stats que se joda cd y que se joda mi vecino el ad por nivel cambio de 53 en más 2 por nivel a 50 más 1 contigo por nivel y este te va a doler esther y la armadura baja de 22 a 20 jd y la vida por nivel cambio de 90 95 para ver va a tener más vida pero vamos lo de la armadura la va a joder bastante y esto le va a joder que flipas es lo que hay boba cambie se la cua ver el daño cambia de 10 30 más 1 con 1 da de total a 7 15 se nos va a notar un huevo más 1 con 1 1 con 2 es este se va a notar un huevo que sí que esto es o 1 con 2 pero toma toma ahora sólo aplica efecto de impacto una vez por castigo más y golpeas a varios objetivos a aumenta acumulación de la r y reduce el cd de la e una vez por castigo vale y los golpes críticos añade una acumulación extra de la r y reduce más el tiempo de cd de la e en parte no está alto mal pero vamos en los nervios que le han hecho hostias se nos se nos jode la serie yo sinceramente cuanto me aquí más cuanto menos la vea mejor es que a veces lo w el daño cambio de opción 40 180 más 1 y a de total y 0.6 de ap a tal tal hostias 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 se va a notar más 1 con 2 y que es verdad que escala más en nadie y en ap vale escala un poco más pero el base la base es plaza tu emoción en el listo va a notar bastante esto cambios de la el cd cambia de 23 a 28 22 segundos o vale si el led game va a tener un segundo menos pero durante todos los putos niveles mira es un es feo contundente cambios de la r el cd es que se escucha la puta cuerda el cd cambia de ciento de 100 de 180 120 70 a ver está en parte le sigue es un el flow de la hostia porque en la game vale tiene 10 mil segundos menos pero esto es para bajarle un poco el early game a hacer porque tenía el early game un poquito subidito ahora muchos me diréis bueno pues y en el vino una puta mierda estaba estaba bien si las averías usar claro lo único la gente no vas a usar así que raíces de estos campeones que si sabes usarlo muy 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 bien en plan rollo puto a muy puto pro es bestial pero claro tienes que ser un faker con rey si no nos renta el ratio maná de la q cambia de 3% de bonus a 2% o el ratio de el ratio de ap de la q cambia de 45% a 50 vale tampoco creo que estos cambios vayan a ser monumentales rey creo que va a seguir estando igual y sin estos cambios pensad que son más para los en los altos o sea se echa lenger master y misas mierdas leasing a de base baja de 68 66 vale menos daño y el daño de la q cambia de 50 y 5 150 50 155 vale pues ya de por sí va a quitar menos sin más a la hora de jugar a la hora de gankear a la hora de hacer daño a lo que puto sea y luego encima el daño de la q que es la bolita pues quita menos se va a notar pero vamos leasing es un personaje que pues lo mismo querráis pero un poco más rato en un poquito más rato no si lo sabes usar bien cuidado james la vida cambia de 560 más 90 por nivel a 520 baja bastante y más 95 por nivel o sea se esto sube pero vamos la vida base va a aguantar menos la vida en la armadura base cambia de 27 más 3 con 5 por ven por nivel a 22 más 3 con 8 uuuh ostia poner fean a jace sí que es verdad que jace estaba bastante rotillo no sé vosotros yo últimamente lo estaba viendo y me está tocando un poco los cojones y quizá le venga bien este nervio lo siento a aquellos camisa jace pero quizá le venga bien ajustes a cambio en el rengar y continuación con su regla de su reward veis había os dije que iban a cambiar cosas después del reward que comentamos en el anterior parche eran demasiados cambios el bonus y cuando hay tantos cambios siempre terminan quitando alguno dejando alguno cambiando otro el bonus de daño de su cuba estructura bajo un 40 por ciento mal es que metió las hostias a la torre el bonus de daño de la w a monstruos cambia el bonus de daño w a vale lo del grito cambia de 65 130 a 85 150 o me no está mal no está mal en mejorar el sistema de objetos y runes de espada en la penumbra vale el coste cambia de 240 vale menos oro y el cd cambia 425 a 35 segundos ostias cuidado más que la visual el máximo MR que baja cambia de 20 a 25 vale y el ratito de que desgarra cambia de un 1% de bonus a 1.2% de vida ya veo a ver sinceramente se va a notar pero estos cambios para mí son como me hasta que no se vean en in-game nerd de objetos y runes asombrados de invierno este ítem no creo cual es el umbral de invierno no caigo la verdad sinceramente no fíjate fíjate que no cambio no caigo con este ítem coste aumentado de dominen vale 100 y la vida cambia de 400 350 bueno creo que haya mucho cambio tampoco renovado de piedra lunar el típico ítem de de support el poder de escudo y la curación por acumulación cambia de siete por ciento máximo 35 a 6 por ciento máximo y lo nerfean o para aquellos min support como enmenda esto esto toca los cojones pero bueno va a seguir estando bien fuerza del viento el cd cambia de 90 segundos a 110 segundos toma nerfeaco jodete perico distorsión temporal está en la runa la restauración inmediata la posición cambia de 50 a 30 el bueno de velocidad momento cambia de 5 a 4 hostia toma que nerfeo al ítem de tónico de distorsión temporal que es el de cuando te tomas una pot y una galleta lo que coño sea pues tiene unos efectos inmediatos etcétera etcétera corres un poquito más pues la nerfeado de 50 a 30 es un nerfeo y de 5 a 4 ya pues es otro nerfeo así que nada hasta aquí pues los cambios del parche espero que sea rentado como os dije al principio el vídeo hago coach privado para que haya gente que esté piano en él lo vale o esté pues bajando divisiones y demás que ahora aprende cómo a jugar con cualquier campeón o que ahora mejora su micro game o su macro game para ello contactar conmigo descripción tenéis mi grupo de whatsapp en mi canal de discord de instagram mismamente por ahí ya está también deseos que la descripción tenéis mi canal de tweets seguirme que hago directo juego con vosotros nos echamos unas risas de jajas y también tengo el link de g best vale es un complemento vitamínicos que dice ahí detrás y esas bellas energéticas son las aconsejó 100% al menos echarles un ojito y pues nada dejadme los comentarios que opináis respecto a todos estos cambios y hasta el siguiente